Por si no estuviera ya suficientemente claro, nada más salir por la puerta, tenemos un tío preguntando por ella. ¿Tú piensas que es? Que se la está tirando. ¡Hombre, te diré! Nada más oír que era yo, Valti y Cuelva... Yo no se lo he contado nunca a nadie. Eso solo lo sabe una persona, mi madre. Bueno, si no me lo quieres contar, también lo entiendo, porque un secreto es para no contárselo a nadie. ¿De mí qué me cuentas? Es mi día libre. Pues es que la habitación 203 está colgada, no molesten, y yo la tengo como libre. No sé qué tengo que hacer, porque yo me tengo que marchar ya. ¿Cierto? Que por muy novia que tú seas de este desgraciado, tú has venido aquí para servir, y punto. ¿Sí? ¿Sabes qué te digo? Que te va a servir tu puñetera madre. Ahí os quedáis. Vámonos, Gonzalo. Se me dan su dinero donde les quepa. Verás, anda, lo que te dije no era verdad. Yo en realidad llevo mucho tiempo intentándote decir eso. Hola. Hola. ¿Te lo va a contar la doña Sandra? No, no. ¿En qué? Que nos hemos reconciliado. Tienes la de muñecas. Que se compra con tacones que sujetan a cabezas huecas. Y te minas y te pones de avarenta para lo David Beckham. Nena está el venido, vamos a volar. Regálame una historia. Regálame una historia. Hola, Montse. ¿Te encuentras bien? Sí, seguro que no te pasa nada, Montse. No te pasa nada. ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! ¡Joder, puta! Y desde entonces no vivo tranquila. No dejo de pensar en ello. Es como si una sombra me persiguiera. Vivir una experiencia tan fuerte te marca toda la vida. Y ahora que he empezado a olvidarlo, aparece ese hombre y remueve todo el pasado. Y otra vez se repite todo, las pesadillas. ¿Te está acosando ese hombre? Sí, todo el tiempo. Y sabe mi número de teléfono y no deja de llamarme. Pero tienes que cambiar el número de teléfono, Lucía. ¿Y de qué va a servir, Eliana? Si este hombre me tiene controlado. Sabe dónde voy, dónde entro, cuándo salgo, todo. Sabe dónde vivo. Pero eso no puede ser, es un sin vivir. Pues sí. Me siento constantemente vigilada. ¿Y Armando? ¿Armando sabe algo de esto? No, no, no. Ni siquiera sabe que estoy aquí. Eres la primera persona a la que se lo cuento, aparte de mi madre. Bueno, yo es que me tengo que ir. ¿Eliana? ¿Eliana? ¿Estás bien? ¡Nelson! ¡Nelson! ¿Qué pasa? No sé, estaba normal y de repente se ha puesto así. Bueno, tranquila. Le suelen pasar este tipo de crisis ocasionalmente. Le dura un par de días y luego se pone bien. Espera. Pero bueno, salgo, dale algo. Dale algo lo que puedo. Trae, trae. Toma. Bueno, yo me voy a quedar aquí hasta que se ponga bien. Tú no puedes ocuparte de ella así como... No, no, no es necesario, Lucía. ¿Ves? Ya está mejor. ¿Sí? Bueno, pues me voy. Mira que no, que me quedó, que no se hable mal. Ya veré lo que le he contado a Armando. No, 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 no. Hola, Sandra. No está Pablo, ¿verdad? No, todavía no ha llegado. Perfecto, porque te necesito... Espera, espera, espera. Te necesito como consejera emocional. Vamos, mira lo que he contado. Quiero darle una sorpresa a Pablo esta noche. Quiero estar muy guapa para ir. No soy nada de mi estilo, pero es lo único que he encontrado para ocultar mi barriga y resaltar un poquito mis piernas. No sé cuál elegir, ¿verdad? ¿Cuál crees tú que le gustará más? Pues mira, Inoa, yo... Lo siento, pero en esto no te puedo ayudar, ¿eh? ¿Cómo que no, Sandra? Además, esta noche pienso desplegar todas mis almas de seducción femenina. Y tú en eso eres una experta. Pues te repito que por mucho que tú lo creas, yo para esto soy un desastre. Así que no te puedo echar una mano. Además, Inoa, que tengo mucho trabajo y muy poco tiempo. Así que, por favor, discúlame. Sandra, solo te voy a robar cinco minutillos, si no tardamos. Ya, pero es que te he dicho que no. Que no, que lo siento, que no puedo. Vale, Sandra, tú conoces a Pablo mejor que nadie. Ayúdame, por favor. Ay, Inoa, yo... Lo siento mucho, no se me dan bien estas cosas. No entiendo por qué no quieres ayudarme, Sandra. Pues mira, Inoa, no puedo ayudarte, ¿vale? ¿Por qué? Hola. Hola. ¿Qué haces tú aquí? Nada. Había venido a preguntarte a qué hora llegabas esta noche a casa. Ah, pues no lo sé, porque tenemos bastante lío en el trabajo, así que no sé. Bueno, pero ese lío seguro que se soluciona pronto y acabáis tempranito. ¿No, Sandra? ¿Ves? Te espero entonces para cebar, ¿vale? ¿A las diez? Sí, vale. Está bien. Hasta luego, guapa. Gracias. Me gusta. Hasta luego. Adiós. ¿Qué estaba haciendo Inoa aquí? ¿De qué hablabais? De cosas de mujeres. Si es que lo del jodido librito es una trola. Lo que suena es la pillada. Esto es para el amante de Lucía, te lo digo yo. Lo que más me joden es que Lucía me la esté pegando con otro, sino que ese cabrón tenga todo el descaro de llamar la casa por teléfono. Se están riendo de ti en tu puta cara. Tienes que hacer algo. ¿Qué piensas hacer, Armando? No sé. Pero tienes que mover ficha, Armando. No puedes dejar que te tomen el pelo de esta manera. Ya, pero tengo que estar muy seguro antes de dar un paso en falso. Lo tuyo es de calzonazos de Manuel. No, ni Manuel ni leches. Es que, aunque tenga indicio, me cuesta creer que Lucía me la esté pegando con otro de esta forma tan descarada. Es que no la reconozco. No es ella. Sí lo es, tío. Lo que pasa es que tú estás ciego de amor. Tienes que quitarte la venda esa ya. Todas las tías son iguales. La que no te hace la entrada te lo hace a la salida. Si no, ya lo comprobarás cuando abras los ojos. Ya lo verás. Hola. ¿Qué os pasa, chico? Vale. No, hablábamos de cosas de mecanitas. Cosas de hombres, sí. Oye, que me ha llamado mi madre que está malita. Tengo que ir a visitarla. Ah, ¿es grave? No, no, pero la compañía de su hija y yo no me invito no le vendrán mal a la mujer. Será un par de días, sí. ¿Un par de días? Sí. ¿Está bien? Que ya lo haces. Gracias. Luego te chamo. Encima te da las gracias, Lati. No me cargues más, ¿eh? No quiero darle más vueltas a la cabeza porque es que me vuelvo loco. Pues deja de pensar y pasa la acción. Es que no puedo hacer nada, joder. ¿Cómo que no? Síguela, joder. Síguela y vas a ver con quién está. Yo me quedo aquí ocupándome del curro. ¡Venga! Yo me quedo. Yo me quedo. No. Yo me quedo. Gracias.